hola hola chicas qué tal mi nombre es animaya y este es mi espacio para poder hablar acerca de marca personal emprendimiento imagen moda tendencia y bueno estamos en un nuevo año 2024 ha llegado y por supuesto unos días antes de que se cierre el telón del 2023 salió la tan esperada noticia por todos los fashionistas todos los seguidores de tendencias que es nada más y nada menos que el anuncio del color pantone 2024 pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos si les gusta alguno recuerden dejar sus comentarios ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos y bueno estando ya casi a final de enero qué puedo agregar acerca del color pantone que no se haya visto ya en redes sociales es que hasta me siento un poco caduca haciendo este vídeo pero a mí me gusta seguir con tradiciones me gusta dar mi punto de vista y entiendo también de que aunque se ha hablado hasta el hartazgo de el color pantone cómo llevarlo y ya incluso hasta se han hecho análisis pues muy similares a los que yo solía hacer antes como el tema de decir para piel fría para piel calia y todo eso quise pensar en algo que pueda servir para ambos casos tanto para personas que están buscando información sobre estilo cómo llevarlo según su estilo que así que voy a meter una cuota y de colorimetría y por otro lado qué pasa con las que somos marcas personales y claro queremos incluirlo de alguna manera no estoy hablando netamente en diseño que para eso pues podríamos hacer otro vídeo aparte pero sí por ejemplo para fotos de marca personal crear contrastes atractivos en nuestras plantillas y demás así que espero que esta mini guía te ayude vamos a empezar por el tema de estilo personal porque yo sé que es una de las cosas que es aplicable absolutamente a todas las suscriptoras de este canal así que yo voy a empezar con mi cuota de opinión porque necesito darla y es súper importante a ver no sé qué pasa con pantone pero últimamente 4 de cada 5 colores que anuncian benefician a cierto sector de pieles cálidas y se olvidan de las pieles frías es la verdad es lo que tengo que decir o sea esta es mi cuota netamente sincera de opinión al respecto porque no entiendo por qué siempre salen favorecidas las pieles cálidas y no las pieles frías con las elecciones del tono pantone del año en todo caso era algo que necesitaba descargar y también decirles que aunque sea un color que está bastante yo creo que cuando lo eligen en pantone de hecho la directora que es el atriz eisman que pues bueno ella tiene un libro incluso acerca de cómo llevar los colores a tu armario y todo el tema sin ser necesariamente asesor a imagen yo creo que se está dando cuenta de que este color favorece un poco más a pieles cálidas que a pieles frías pero bueno en fin el tema cuál sería la solución para poder lidiar con esto es que si te gusta el color pantone del año y tú ya sabes porque te has informado te has hecho un análisis de colorimetría has visto en otros vídeos que como que no encaja mucho con tus características de piel ojos y cabello si hay formas de llevarlo y esto es una de las cosas que a mí me gusta rescatar cada vez que sale este color porque la única forma de llevarlo es llevándolo a donde a ti te beneficia no como lo llevan las tendencias súper importante entender de que muchos de los ejemplos que se ponen tanto en outfits para llevarlos que en la mayoría de los casos son bloggers son marcas que sacan colecciones inspiradas en estos colores no necesariamente están pensando en estos dilemas de colorimetría entonces sí es muy importante tratar de llevarlo a nuestro propio terreno como se hace eso a través de un análisis de colorimetría pero más allá de eso es también conectando con en verdad este color va con mi estilo o no va con mi estilo porque oye podría yo decirte 40 formas de llevarlo aunque tengas la piel fría pero si no conecta con tu estilo en absoluto no tiene ningún sentido que te fuerces a llevarlo dicho esto vamos a ir con una de las primeras recomendaciones que tengo para llevar esto a tu armario la primera y la más importante es identificar si este color en su tono exacto tal como lo ha propuesto pantone lo puedes llevar directamente sobre la piel y cerca de la cara porque te digo esto porque sí que es cierto que cuando pantone lanza el color del año que acá lo estás viendo que ya lo ya te lo he mostrado varias veces aquí que es el llamado peach fos es un melocotón color durazno muy suavecito muy pastelado muy aterciopelado es cierto que no necesariamente tienes que llevar sólo ese color cuando pantone saca el color del año también saca una gama de colores que pueden hacer de contraste o complemento al color del año y estos colores de esos colores se habla poco y nada sin embargo hay dos paletas sugeridas por pantone junto con el peach fos esta primera paleta que estás viendo aquí que es una paleta muy muy suave y donde puedes encontrar también algunos colores que sí que te quedan a ti o que son más fáciles de adaptar en complemento con otras prendas de tu armario esta paleta que estás viendo aquí que igual te la estoy dejando puesta por acá esta paleta es una paleta bastante cálida no te voy a negar que es un poco complicado que igual personas de estaciones frías automáticamente la puedan adaptar ups se apaga si en todo caso lo que sí te puedo decir es que por ejemplo este color que está aquí que se ve más como un rojo vino así que se podría llegar a encontrar para personas de estaciones como invierno oscuro yo soy una de ellas y yo soy persona fría que perfectamente lo podrías complementar con el tono del año y ya te da esa valoración oscura que necesitas precisamente para que resalte mucho más tus ojos piel y cabello pero también tenemos el caso de este que es como se llama album peach que es uno de estos tonos creo que lo vas a ver mejor si te dejo la imagen acá en donde parece un gris pero es un gris lo que le llaman gris topo yo le llamo gris ratoneado es un gris que tiene un tonito más arena también es muy fácil de combinar con el color negro y también se lo puede llevar en contraste con el tan aclamado pitchfoss en donde también puedes hacer esa sensación de como que llevas un tono un pelín más frío junto con el tono del año para las que son cálidas lo tienen mucho más fácil porque la mayoría de los colores que se proponen como contraste el pitchfoss la verdad que les queda bastante bien y no tendrían que ingeniárselas o lidiar mucho para ello si es cierto que toda la paleta en general si tengo que pensar en un estilo como tal y esto atentas porque acá viene la segunda recomendación en general esta paleta pega mucho pero mucho con el estilo folk pero también puede pegar muy bien con el estilo romántico y algunos de los tonos como estos de acá con el estilo clásico me vas a decir pero este también estilo clásico sí porque este último color que es un color más tipo verde oliva se lo combina bastante bien con azul marino y se combina muy bien con color negro por otro lado vas a tener esta paleta que está acá que esta paleta ya es un poquito más vibrante el pitchfoss no es un color que tenga mucha saturación por ende aunque te lo quieran poner con contraste en algunos colores jamás va a pasar que te pongan un tono confeti de esos súper súper potentes pero sí que es cierto que en este caso esta paleta tiene un poquito más de fuerza tienes que tener en cuenta que estos colores a ver si los puedo mostrar por acá también estos colores que están acá también son de índole cálida vale sin embargo este este son bastante fríos que pueden ir en contraste también con este es un poco más claro que el anterior de la otra paleta que era como un cereza un vino este se llama party punch yo lo veo bastante rosa no lo veo tan color vino pero tampoco termina de ser un rosa fuerte estos tres perfectamente pueden ser combinados con el tan aclamado pitchfoss y ahí sí que puedes conseguir una buena combinación complementaria que te dé fuerza y repito con que el pitchfoss no lo lleves cerca del rostro más que bien ya sabes que la forma de llevar un color que no te sienta del todo bien a nivel de colorimetría es no ponerlo totalmente cerca de la cara yo por ejemplo llevo este color que es un azul marino y perfectamente por debajo no lo tengo podría llevar una camiseta pitchfoss no se notaría tanto el contraste porque siempre va a predominar que este color oscuro vaya cerca de mi rostro que es el que a mí me beneficia porque soy de una estación fría si tú eres de una estación cálida omite estos comentarios que te puedes echar encima el pitchfoss y no pasa nada y como última recomendación a nivel de estilo sabes y yo creo que no está de más decírtelo de que no necesariamente este color lo tienes que llevar durante todo el año si bien es cierto la idea de pantone es que sea el color líder del año también entendamos que la elección de cada color pantone tiene que ver más que nada con un concepto sociológico y lo que busca transmitir realmente este color es conexión cercanía emocionalidad más conexión humana y bueno eso realmente lo puedes predominar en tu armario sobre todo en temporadas un poco más cálidas llámese primavera o verano en donde sí que lo vas a poder combinar mucho más fácilmente con otros tonos claros sin embargo si lo quieres llevar en estaciones como invierno o otoño estoy hablando del clima no de colorimetría sí que es cierto que ahí lo puedes combinar con tonos un poquito más oscuros para que creen un complemento pero que no se vaya un poco la idea de mantener el color del año y ahora es momento de hablar acerca de cómo incluirlo en la parte de marca personal te voy a decir una cosa y es que yo estoy justamente en un proceso de rebranding este año en un par de meses sale mi nueva marca personal es decir es mi nueva es mi misma marca animaya pero sale con una imagen totalmente renovada nueva página web nuevo todo y sí que es cierto que justo cuando la semana que sale todo el anuncio de pantone con el color del año y todo pues yo fui corriendo a ver a ver si lo puedo incluir en el rebranding y todo y aunque no sugiero en lo absoluto de que tomes los colores de pantone como colores principales de tu marca ya te voy a decir por qué sigue cierto que de allí puedes tomar algo de inspiración porque alguno de los elementos gráficos el acento o parte de la iconografía puede llegar a incluirlo para generar un buen impacto sobre todo si el lanzamiento de tu marca es a inicios de año y por qué no te recomiendo que agarres el color pantone el que sea para que sea el color principal de tu marca porque puede perder temporalidad y esto es un factor muy importante porque cuando hacemos un lanzamiento de marca todo lo que es la línea de diseño y todo al menos queremos que dure de 3 a 5 años entonces si tú lo que quieres es realmente posicionarte vas a estar a tope promocionando tu marca con el color pantone el año y qué va a pasar cuando se acabe el color pantone el año pasas de moda entonces como te decía una de las prácticas que sí que sugiero es que puedas tomarlo como un acento, un color acento, un color complementario, un color de temporada hay algunas marcas personales que lo que hacen sobre todo cuando se trata de piezas gráficas para sus contenidos en redes sociales hacen plantillas por temporada o utilizan filtros para sus fotos por temporada de hecho esto fue una práctica que hace algunos años se puso bastante de moda en Instagram porque lo que hacía la gente era como que cambiaba de estación, cambiaban el filtro del color de las fotos y me parecía bastante original, ya no se utiliza tanto eso pero en cambio se ha trasladado más que nada al diseño de las piezas gráficas entonces como que ah pues ha empezado el invierno pues voy con tonos un poquito más oscuros ah que he empezado la primavera me voy con estos colores sin abandonar la identidad oficial de los colores de tu marca pero bajan, suben la saturación, le dan un toque más apastelado, más intenso, cosas así y también es cierto que marcas personales que están en constante creación de material fotográfico no solo una producción por año sino que por ahí dos o tres producciones al año le van metiendo estos toques de temporalidad a sus fotos ahí es un buen momento para meter el color pitchfuzz porque definitivamente le vas a meter esa cuota tendenciera a tu contenido y va a captar más atención sobre todo en momentos en donde la gente está color pantón en 2024 tú perfectamente podrías utilizar eso para nombrar tus imágenes poner hashtags y de alguna forma más orgánica posicionar tu contenido otra forma muy interesante es que si por ejemplo estás haciendo contenido relacionado a tendencias llámese de diseño, de moda, de no sé, contenido metas un poco el color pantone del año ya sea como yo lo estoy haciendo acá creando un contenido relacionado al tema o que también en todo lo que es la línea gráfica de esos materiales lo puedas meter súper importante de que adaptes el color esto vale igual para marca personal como para estilo adaptes el color si tu marca lo aguanta ¿a qué me refiero con esto? probablemente habrás identificado que tu arquetipo determinaba algunos colores en particular o que tenía algunos valores emocionales en particular y por ahí el color pantón del año no tiene nada que ver con lo que transmite tu marca ojo con eso porque nunca hay que darle más valor a las tendencias sino a los valores e identidad de tu marca una de las preguntas que me hizo una clienta hace poco en mi servicio de estilo coherente que es un servicio que yo ofrezco para mujeres que están constantemente en la preocupación de que me pongo para creación de videos, fotos de mi marca personal, lanzamiento y marca de más fue Ani, tengo la sesión de fotos ahora en febrero o marzo ¿puedo incluir el color pantón del año como para captar más la atención? mi respuesta automática fue depende depende de si, repito y aunque parezca redundante pero es importante mencionarlo si está en tu paleta de colores y si hace alguna conexión directa con los colores de tu marca ese es el primer depende el segundo depende no, no hace conexión directa con mi paleta de colores pero sí que es verdad que conecta con los valores de mi marca lo puedo incluir de alguna manera lo puedes incluir en contraste para poder incluirlo en contraste recuerda que tienes esas paletas que te puse al principio del video en donde te digo mira, lo puedes contratar con tal porque por ahí parte de los colores de tu marca es este azul marino como uno de los que estaba en la paleta y oye, con una línea del pitchfoss vas a quedar genial súper tendenciera y al mismo tiempo vas a captar la atención recuerda que todo lo visual capta la atención el color pantón es y si lo llevas bien créeme que vas a causar un gran impacto y bueno, eso es todo por hoy ha sido un video bastante extenso espero que hayas podido sacar algún aprendizaje para tu armario o para tu marca personal déjame saber acá en los videos si ya a este punto del año fines de enero estás cansada de que la gente te hable del color pantón 2024 o si en efecto te ha sido alguna tienda o ya estás pensando en cómo incluirlo en tu marca personal ya sabes que te tienes que suscribir a mi canal compartir este contenido darle like y por supuesto comentarme qué te ha parecido nos vemos en un próximo video y estés súper súper bien chao 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 chao